Melisa Loza ha dicho que la española Carmen García solo quiere hacerse famosa hablando mentiras. Adelante Carmen García. ¿Qué pasa la mentirosa? Buenos días. Guapa ella. Carmen, buenos días. Y a mi chico, por Dios. Dios mío. Por favor. Melisa Loza ha dicho que has mentido, que solo quieres figurar que ella jamás ha estado con el señor Bruno Agostini. Que cierre la cremallera, hombre. Qué falsa que es, por Dios. Pero ¿cómo se puede ser tan falsa? ¿Por qué dices que es falsa, Carmencita? Porque ella sabe que es verdad. Ella sabe que es verdad. Mira, es más, yo, mira, hoy viene, hoy es viernes. Hoy es viernes 13. Llega Bruno de Argentina hoy. Ay, ay, ay. Yo sé que la noticia que yo he dado sobre Melisa, esto me va a costar un disgusto con Bruno, se va a enfadar. Pero yo creo que Bruno, si es mi amigo, me debería... Respaldar. Me debería respaldar con la verdad que yo he dicho. Porque mira, yo puedo tener muchísimos defectos, pero yo mentirosa Melisa Loza no soy. Y cuando quieras te lo demuestro. Carmen, y a todo esto, tú en algún momento, según lo que cuentas, que ella ha estado con Bruno un mes, ¿tú has compartido con ellos como pareja? No. O sea, tú estás contando lo que Bruno me ha contado. Mira, yo en todo momento he hablado por lo que me ha contado Bruno. Igual que Bruno me ha contado de Bania, Bruno me ha contado de Melisa. Obviamente, yo no he compartido ni con Melisa ni con Bania, pero yo pongo en boca de lo que me ha dicho él. Carmen, ahora justo agarrando lo que acabas de decir hace un momento, que tú no eres ninguna mentirosa y que cuando quiera Melisa se lo puedes demostrar. Si tú no has compartido en la relación de Bruno y Melisa tiempo con ellos, ¿qué cosas puedes demostrar y cómo lo puedes demostrar? Bueno, yo no... Yo... Lo puedo demostrar... Bueno, las fotos son tonterías porque fotos... Claro. Fotos que tienes... Todo el mundo tenemos fotos de todo el mundo, ¿no? Pero... Sería conveniente que por fin Bruno de la cara y me respalde lo que yo he dicho. Carmen, y tú conociendo a Bruno el tiempo que lo conoces, ¿crees tú que Bruno se va a parar y decir Sí, lo que dice Carmen García, mi amiga, es cierto? Bueno, lo tendrá que decir. La payasita... Chicos, les cuento, el lunes confirmado que viene Bruno. El lunes... Ah, va a tener la oportunidad de apoyarte o no. Vamos a ver qué dice. Una pregunta, una pregunta. A ver, a ver. Bruno está en Argentina, ¿verdad? Sí, llega hoy, llega hoy. Ya, pero el WhatsApp anda de acá a Argentina. Sí. Tú te has comunicado con él. La verdad... Le has contado que has... Chucu, 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 que has dicho lo que has dicho. No he hablado actualmente todavía con él. ¿Y por qué no le has mandado un WhatsApp? Porque me gustaría hablar las cosas en persona, porque las cosas hablan en persona, un WhatsApp se puede malinterpretar. Entonces, obviamente, yo soy una persona que me gusta decir las cosas a la cara. Y cuando venga Bruno, yo se lo diré todo a la cara y le picaré porque yo me he sentado aquí. ¿No será que ese tiempo salieron, es decir, que no fueron enamorados, sino que durante 20 veces salieron que al cine, que a comer, no sé, que al spa, que a la compañía de la peluquería, que al cine? ¿No será que Melissa y Bruno solo salieron, intentaron algo y no se pudo nada y que no hubo una relación? Sí, bueno, ya te digo que ellos salieron unas 20 veces, lo que pasa que, bueno, Bruno había terminado muy recién la relación con... Porque tú nos dijiste que ellos habían estado, porque una cosa es salir y otra cosa es estar. Bueno, a ver, han estado, a ver, cuando tú sales, una cosa es de una semana y otra cosa es un 20 veces.